vamos a continuar con la canción que ya habíamos comenzado a ver que era Go Back on the Chain Gang de los Pretenders y vamos a ver la segunda parte, la parte B, a partir del quinto verso aparece y tiene mi menor, son las mismas notas solamente que van en otra disposición, empieza la parte B con el mi menor 7, después pasa a la, mi menor 7 nuevamente y la, y el siguiente verso hace lo mismo pero tiene una pequeña variación, mi menor, la, aquí viene la variación, re, la, re y la si tienen problemas al cambiar rápido y todo eso, yo hago un, siempre hago un ejercicio con mis alumnos y hago que cuenten 4, 1, 2, 3, 4, cambio, la, 1, 2, 3, 4, mi, 1, 2, 3, 4, la, después de un tiempo que están haciendo eso, lo hago que hagan con 3 1, 2, 3, mi, 1, 2, 3, la, sucesivamente con 2 1, 2, la, 2, mi, 2, la, 2, y con 1 y así con todos los acordes, la manera de agilizar la mano izquierda, ya ahora voy a tocarla y cerramos con esto la canción y voy a enseñar un arpegio de otra canción bien simpática, pero cerremos esta la mano derecha, era eso, ahora viene a re, 1, sol, la, re, la, 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 la mano derecha, era 1, 2, 3, mano, mano, pulgar, pulgar, mano, mano, pulgar, mano, mano, pulgar eso, lento bien, ahora vamos a hacer un arpegio que es pulgar ahí pulgar, sexta, segunda, segunda, perdón, sexta, tercera con índice, ya vamos a hacer el arpegio, aprender un arpegio que es pulgar, índice en la tercera, medio en la segunda y a una vez la primera cada cuerda con su dedito, se fijan ahí ¿te das cuenta? eso ya eso en un principio y después lo hacemos con la vuelta cuando tengan eso dominado vamos a hacer la vuelta medio e índice lento ¿te fijas? y vamos a poner las notas re sol que ya la vimos las doblamos re hacemos lo mismo que yo sol mi menor ahora también la vimos la que ya la vimos mi menor 7 7 7 y la siempre pulgar, índice, medio, anular, medio, índice sin sin cambiar la digitación sin cambiar la estructura de los dedos pulgar pulgar índice, medio, anular, medio, índice ¿te fijas? sin cambiar lento te aconsejo que aprendas eso primero que practiques solito con la mano derecha sin con las cuerdas al aire y después vayas poniéndole las notas que ya vimos en la otra canción que nos sirvieron para hacer esto que es una canción se llama Everybody Hurts Me creo que es de R.E.M practica itos A A A A Gracias por ver el video.